Ahora vamos a hablar de una serie que es como parecida a The Walking Dead, solo que aquí son puras mujeres y se llama Mujeres Rompiendo el Silencio. ¡Órale! Mira, la verdad es que me gusta más esta nueva etapa de Mujeres Rompiendo el Silencio porque siento que los temas y el lenguaje son como que más, no sé, más sofisticados. Siento, no sé. A ver, señora, llegue a la verdad que ahí estamos en la chamba. Muy bien, está tiernita. ¿De cuántos años tienes? 17. ¿Y que eres virgen o ya no? ¿Quién? Que si ya probaste la carne de macho. Que si el conejo todavía no entra en la madriguera. ¿Qué? Que si no le has dado de comer al pajarito. ¿Qué? Que si no has atrapado ese Pokémon. ¿Qué? Que si no te han hundido el Titanic. ¿Qué? Que si no has probado jugos de hombre. ¿Qué? Que si te han empujado el columpio. ¿Qué? Que si no te han desenterrado el tesorito. ¿Qué? Que si no te han tronado el cacahuate. ¿Qué? Que si ya le pusieron chistorra a tu torta. ¿Qué? Que si ya te destaparon el refresco, güey. Que si ya le echaron limón a tu almeja. ¿Qué? Que si le pusieron carne a tlacoyo. ¿Qué? Que si ya te chopearon el churro. ¿Qué? Que si ya te empanizaron la mojarra. ¿Qué? Que si te zarandearon el guachinango. ¿Qué? Que si te transformaron al Power Ranger. ¿Qué? Que si te hicieron la pastilla al pantalón. ¿Qué? Que si ya te amanecieron al monte. ¿Qué? Que si te envinaron la cajeta. ¿Qué? Que si ya te remojaron la brocha. ¿Qué? Que si ya te dieron morralla por el billete. Que si no has cojado. Ah, sí, eso sí ya. Por eso digo.